Hoy vamos a estudiar un poquito de una cosa que la Biblia llama de la cosa principal. Creemos que muchas cosas en nuestra vida es principal, por ejemplo, cuando tenemos hijos ellos pueden volverse como algo principal, pero la Biblia nos dice que los hijos son el principal. Cuando nos casamos, creemos que ahora tenemos el amor de nuestras vidas, entonces él o ella es la cosa principal, pero la Biblia nos dice que nuestro matrimonio es la cosa principal. Hay muchas cosas que consideramos como primero en nuestras vidas, pero no lo es, en la verdad no lo es. Y la Biblia, hay un creyente ahí, quizás sea de Asamblea de Dios y nos está visitando porque ya dio un amén. Amén, sea bienvenido. Es porque la Asamblea de Dios en Brasil es pentecostal. ¿Hay pentecostales ahí? ¿Hay gente que le gusta dar amén? Amén. ¿Por qué? Amén. Porque si yo, miren, estos son cristianos mismos. ¿Puede para que los diáconos estén mirando a este lado de acá, por favor? Si yo hago el esfuerzo de hablar español hoy, que no es mi lengua, entonces usted tiene que hacer el esfuerzo de dar el amén cuando algo entre tu corazón. Amén. Amén. Entonces, creemos que muchas cosas son principales, pero la verdad, lo que la Biblia dice que es principal, llámase sabiduría. Repetí conmigo, sabiduría. Sabiduría. Más alto, sabiduría. Sabiduría. Sabiduría, dice la Biblia, es la cosa principal. ¿Y dónde está escrito? En el capítulo 4 de Proverbios. En el capítulo 4 de Proverbios se pasa algo muy especial, porque Proverbios fue escrito por Salomón, pero quien está hablando en Proverbios 4 no es Salomón, es David, su papá. La Biblia dice así, Proverbios 4. A partir del verso 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y decía dos puntos. Él me enseñaba y decía dos puntos. Entonces, Salomón va a comenzar a contar lo que su papá lo enseñaba. Acá vamos a ver una clásica mentoría entre un padre y un hijo, pero no cualquier padre y hijo. David, el hombre segundo y corazón de Dios, y Salomón, que sería el hombre más rico y más sabio del mundo. Los dos tenían una posición muy especial. Y vamos a ver una mentoría entre padre e hijo, entre un rey y quien se volvería el próximo rey. Y dice así. Él me enseñaba y decía dos puntos. Entonces entra David hablando. Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adecuere sabiduría, Salomón. Adecuere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Amala y te conservará sabiduría ante todo. Ante tus hijos, ante tu matrimonio. En portugués dice la sabiduría es la cosa principal. En español, en la versión Reina Valera está diciendo sabiduría ante todo. Adecuere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adecuere inteligencia. O sea, venda todo lo que posúes y compra la inteligencia. Muchas veces perdimos cosas en la vida y ponemos y echamos la culpa en el diablo porque no tenemos inteligencia. Ni siquiera para mantener, cuanto más para recuperar lo que perdimos. Inteligencia es algo humano. Cualquiera acá tiene inteligencia. ¿Cuántos aquí tienen músculos? ¿Músculos? ¿Cuántos tienen músculos? ¿Músculos? ¿Dos, tres, cuatro? ¿Y Dios? ¿Se habla músculos? ¿Alguien acá se va al gimnasio y es fuerte? ¿Y es musculoso, musculosa? ¿Hay alguien? Mira, quédate de pie hermano por favor. Sí, no tanto, pero... No, póngate, póngate de pie, póngate. Mira, sí, ahora sí, ahora ahí sí. Mira quien se puso orgulloso, abrió la camisa. Mi Dios trata su corazón. Que Dios le trate. Mira. No, no, póngate de pie. Eso. ¿Alguien acá? Bien flaquito, bien flaquito. Bien, bien flaquito. Ahí está un flaquito. O más a todos. Sí. ¿Cuál es la diferencia de este hermano que tiene sus músculos y este? Que va a recibir hoy la unción y será lleno. Pero ¿cuál es la diferencia? Los dos tienen músculos, ¿sí o no? Sí, porque si no tienen músculos no pueden caminar hasta aquí, hasta aquí. Tienen músculos. Pero este acá pagó un precio diferente de este. Se fue al gimnasio todos los días y es aburrido irse al gimnasio a veces. Tuvo que vigilar su alimentación, dormir tantas horas y tomar suplementación. Algo tuvo que hacer diferente de este. No es que uno sea mejor que el otro. Es que este desarrolló cosas que este todavía, no todavía, porque voy a profetizar que va a desarrollar. O sea, muchas gracias. Puedes dar un aplauso para nuestros actores. O sea, músculos todos los tienen. Pero ¿quién ha pagado el precio para crearlos, para desarrollarlos? Esto es diferente. Porque para todo resultado en tu vida vas a necesitar un precio. Si quieres ser flaco es un precio, para ser fuerte otro precio, para ser pobre un precio, para ser rico otro precio. Pero todo tiene un precio. Tienes que elegir cuál precio quieres pagar. Para ser santo un precio, para ser pecador otro precio. Pero nada es gratis. Así es la inteligencia. Todos lo tienen. Es un, no sé cómo se llama, cuando compramos un carro, viene cosas ya incluidas, llamamos en Brasil ítems de fábrica. Se dice así, cuando se compra, por ejemplo, el aire acondicionado, accesorios de fábrica. Full de equipo. O sea, el aire acondicionado está incluido, todo esto. Hay cosas que ya vienen con el carro, con el auto. Y hay cosas que ya vienen con el ser humano. Por ejemplo, la inteligencia. Pero así como los músculos, unos desarrollaron y otros no. Unos pagaron el precio para afilar la inteligencia y otros no. Por eso, unos sirven al mismo Dios. Está en la misma iglesia. Y uno tiene problemas financieros y otro está prosperando. Uno tiene problemas en matrimonio y otro ni siquiera sabe que es un problema en el matrimonio. Uno está bien con sus hijos y otro tiene problemas serísimos con sus hijos. O sea, ¿cómo puede? Si servimos al mismo Dios, si estamos en la misma casa. Es porque la inteligencia, el nivel de la inteligencia es diferente. Pero inteligencia es un nivel humano y sabiduría es un don divino. Son cosas diferentes. La inteligencia es la primera cosa que piso cuando comienzo a caminar hacia la sabiduría. Si no pago el precio para desarrollar mi inteligencia, ¿cómo Dios me va a dar sabiduría? Es como alguien que ni siquiera tiene su propia casa. Está orando, Señor Jesús, dame mi Ferrari. Pero ni siquiera trabajas, no te gusta despertar temprano, no te gusta hacer proyectos, no te gusta conectarse con gente, no te gusta aprender cómo quieres una Ferrari. Pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, lo que te voy a enseñar, si puedes dar un tema para el mensaje de hoy, sería aprenda a pedir. Y sin sabiduría, jamás vas a aprender eso. ¿Cuántos solteros tenemos acá? Solteros. Ah, es una conferencia de solteros todos. Mira, ¿quién está soltero pero cree que se va a casar pronto? Mantenga sus manos en pie. ¿Hasta tú? El fuerte está soltero, el fortito. O sea, el gimnasio nos está yendo tan bien, así parece. Vamos a demandar este gimnasio. Levanten las manos los solteros que creen que se van a casar. Ella se casa con él, él se casa con ella. Ah, ¿quiere elegir? Exigentes. Ok. Yo puedo arreglar si quieres. O sea, David, mira eso. Hombre de guerra. Un hombre según el corazón de Dios. Un capitán de batallas. El hombre que comenzó el tema de 24 horas de adoración en el mundo. 24 por 7. Un especialista en emprender. La visión de construir Jerusalén salió de su mente. Un hombre que tenía muchas mujeres, mucho poder, mucho dinero. Y cuando empezó a entrenar a su hijo, a mentorear a su hijo. No, dijo Salomón, tenés que tener muchas mujeres. Salomón, tenés que tener mucho dinero. Salomón, tenés que eso o aquello. Salomón, sabiduría ante todo. Todo. Entonces, cuando Dios aparece a Salomón, más o menos cuando tenía 16 años. El propio Dios aparece para Salomón en sueños y dice, Salomón, pídeme lo que quieres. Con 16 años, un adolescente va a pedir que, Señor, llévame a Disney, porque es mi propósito. Salomón, ¿sabe qué Salomón pidió a Dios? Dame, dame sabiduría. Porque alguien ya lo tenía enseñado, ¿qué pedir cuando Dios preguntar? ¿Qué pido? Cuando Dios me pregunte, ¿qué voy a pedir si solo tengo una opción para elegir? ¿Qué voy a pedir que va a arreglar todos mis problemas? Repita conmigo, todos mis problemas son arreglados con sabiduría. Tiago, mi problema es muy profundo, es en el matrimonio, sabiduría ante todo. Mi problema es financiero, sabiduría. No consigo crear mis hijos correctamente. Estoy en la iglesia, pero claro, no tiene sabiduría, no tiene que ver con venir a la iglesia para crear hijos. Venir a la iglesia y porque escuchas la palabra, sales con más fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, congratulations. Si estás viniendo a la iglesia, estás creciendo en fe, pero en sabiduría no necesariamente. Porque es una decisión y una decisión muy profunda. Porque hay gente acá que tiene plata y otros están corriendo toda la vida atrás de dinero y nunca logran, nunca consiguen. Nunca tienen éxito en nada, porque ni siquiera desarrollaron la inteligencia, cuanto más la sabiduría, nunca la recibieron. Entonces, David, de manos dadas con su hijito, caminaba por el palacio y decía, Salomón, sabiduría ante todo, ámala y ella te protegerá, te guardará, te llevará a otros niveles, te enseñará todas las cosas. Todavía no había universidades de Jerusalén, Salomón no pasó por una escuela de emprendedorismo para volverse el hombre más rico del mundo. Él recibió sabiduría. Entonces, si queremos aprender a pedir, no solo a Dios, que es el principal, pero también a pedir por una esposa, por un esposo para los solteros. A pedir una empresa, porque muchos están trabajando para alguien hoy, pero vengo desde Brasil para declarar. En los próximos días, Dios te va a entregar un negocio y vas a comenzar tu propio negocio. El miedo te va a ser quitado, la visión te va a ser dada y vas a comenzar tu negocio. Chile va a ser un país de emprendedores que va a influenciar Latinoamérica a emprender para el reino de Dios. Entonces, la primera cosa que nos impide de saber pedir es que tenemos tanta confusión mental que no buscamos lo que tenemos que buscar. No elegimos lo que teníamos que elegir, ni siquiera sabemos lo que queremos. Por ejemplo, ¿sabes la diferencia del apetito para el hambre? El apetito es que tu mente quiere. Mmm, que ganas de comer una carne. El hambre es que tu cuerpo requiere. Son dos cosas diferentes, pero confundimos todo el tiempo. Por eso a veces miramos un brócoli o algo que no nos gusta en las ensaladas y decimos, bueno, eso no quiero. Claro, porque no estás con hambre. Estás sin apetito. Entonces, como no sabemos que queremos, pedimos mal. Como no sabemos quién somos, no tenemos ni siquiera propia identidad. Nos relacionamos con cualquiera. Firmamos contractos cualquiera. Porque ni siquiera sabemos qué queremos de la vida. Si te pregunto qué vas a hacer, te regalo hoy un millón de dólares. Mucha gente, ah, voy a sacar vacaciones. Mucha gente no sabe ni siquiera qué hacer. Va a pensar en los resultados. A vacaciones. Comprar un auto. Resultados. O sea, ¿y el proceso? ¿Y qué vas realmente a hacer para que eso no sea quitado de tu vida? ¿Sabes que 95% de las personas que ganaron en la lotería, lotería se entiende? 95% de las personas que ganaron en la lotería, estamos hablando de 40 millones, de 50 millones de dólares. Perdieron todo en cinco años. Porque quien no tiene sabiduría, ¿de qué adelanta ganar cosas si no tienes sabiduría para administrarlas? Ni siquiera para administrar vas a ver. ¿Cuánto más para ganarlas? Entonces, si puedes tomar nota, te voy a enseñar cosas profundas hoy. La primera cosa es, mientras no arreglas tu confusión mental, jamás vas a saber a pedir. ¿Qué quiero? ¿Por qué quiero? ¿Dónde quiero? Cuando éramos niños, vivíamos en una casa muy sencilla. De frente de una favela, como una villa, ¿no? ¿Dónde vivían los pobres? Éramos una clase mediana, pobre, pero no tan pobre, pero vivíamos delante de las favelas. Y mi papá empezó una iglesia en la terraza de nuestra casa. Y los servicios eran miércoles. Llegábamos de la escuela y con el propio uniforme de la escuela íbamos a cantar. Yo tocaba el bajo, mi hermano Marcos cantaba, mi otro hermano se quedaba en los medios, en las medias sociales. Que en este entonces no eran medias sociales, se llamaba Reto Proyector. ¿Te acordás? Los cristianos de más de 40 años se acuerdan. ¿Se acuerdan? Entonces, estábamos ahí y mi papá con ocho personas en la iglesia, en la terraza de nuestra casa, gritaba, ¡De esta terraza saldrán canciones para las naciones! Y nosotros nos reíamos, el viejito no siquiera conseguía pagar nuestra escuela. Y está profetizando que de aquí va a salir prédica para las naciones. Hoy una vez más se cumple esta palabra, estoy en otra nación predicando la palabra. Gracias papá. Porque alguien que no tenía nada, pero tenía sabiduría, al menos para profetizar, hoy estoy viviendo cosas que jamás me imaginé. Pero mi papá era militar, entonces no era fácil lidiar con ciertas cosas con él. Entonces, cuando queríamos hacer algo entre hermanos, por ejemplo, salí para jugar fútbol, mis hermanos se acercaban a mí y decían, ¡Tiago, va a hablar con mi papá para ver si en el sábado podemos jugar fútbol! ¿Y por qué pedió a mí y no a ellos? Porque yo sabía cómo hablar con mi papá. Sabía cuándo hablar con mi papá, qué hablar con mi papá y por qué hablar. Yo sabía cómo pedir. Yo sabía que no podría ser cuando él llegaba del cuartel, porque él llegaba cansado y iba a decir no para cualquier cosa que yo pidiera. Entonces esperaba que cenara. Pasaba un tiempo. Le decía, papá, ¿cómo estás? Papacito lo llamaba. Lo tenía que saber cómo pedir. ¿Cuándo pedir? ¿Qué pedir? Papá, no sé si sabes, pero esta semana nosotros los hermanos nos peleamos. Me dio ganas de pegar a Marcos, pero no lo pegué. Porque soy cristiano. ¿Qué crees de dejarnos jugar fútbol en el sábado? Puede ser. ¿Domingo tienes servicio en la iglesia? Claro, estaremos a los pies del Señor. Entonces, ok. Yo sabía cómo hacer. O sea, la mayoría de las personas no tienen lo que quieren, porque no saben pedir. Y no saben pedir, porque no buscan la sabiduría para tal. Ni siquiera desarrollan la inteligencia que es el principio. Entonces, con confusión mental no vamos lejos. Hay que hacer un ejercicio de que quiero, porque quiero eso, que Dios me ha hablado acerca de eso, cuál es la ventaja de tener eso, que pido, se ganó eso. O sea, no sabemos, ni siquiera sabemos si queremos el suficiente para luchar por eso. Por eso mucha gente comienza y termina en el medio. Jamás ejecuta la misión, porque ni siquiera tiene ganas suficientes para terminar. Se paraliza. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es la falta de inteligencia. La falta de inteligencia va a hacer que pida cualquier cosa para cualquiera. Y no te juntes con las personas correctas y estratégicas para pedir lo cierto. Una vez recibí mi podcast, que es uno de los tres más escuchados de todo Brasil, el dueño de una farmacéutica gigante. Una de las más grandes de Brasil. En Brasil tenemos 210 millones de personas. O sea, una farmacéutica que lidera el mercado de farmacia es algo gigante. Estamos hablando de algo gigante, de un billonario. Entonces, lo dejé esperando cinco minutos mientras arreglábamos todo para grabar. Y un chico que trabajaba conmigo empezó a charlar con él. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y por cinco minutos, alguien sencillo y normal tuvo la oportunidad de tener cinco minutos con un billonario. Y cuando llegué, él estaba pediendo una medicación. ¿Me puedes dar esta medicación que ustedes tienen? Yo escuché eso. Lo invité a mi sala. Mira, tenías cinco minutos con un nombre tan importante y pediste una medicación de dos dólares. ¿Podrías pedir un consejo? ¿Podrías pedir una dirección para tu vida? ¿Podrías preguntar algo que jamás va a tener oportunidad de preguntar a alguien como él, por lo menos en los próximos años? ¿Y pide algo que puedes comprar? La mayoría de las personas son así con Dios, piden cosas que pueden hacer. Señor, mi casamiento, mi matrimonio, ¿por qué no pides perdón y arreglas eso? El Señor, desde arriba mirando, pero tú no quieres pedir perdón. No quieres arrepentirse. ¿Qué tengo que ver con este lío, con este problema? Señor, mi vida financiera, ni siquiera te despiertas temprano. No tienes una visión. Negocías tu tiempo con cualquiera. Pirdes tu tiempo en cualquier cosa. ¿Cómo vas a prosperar? Jamás. Entonces Dios nunca nos va a dar lo que podemos tener solitos. Porque Dios hace todo, menos nuestra parte. Voy a repetir. Dios hace todo, menos nuestra parte. Si quieres algo de Dios, pida lo que sólo Él te puede dar. El imposible. Porque es posible, es función de nuestra inteligencia y sabiduría. Entonces, ¿por qué este chico, un millonario, pidió mal porque no tenía inteligencia para pedir otra cosa? Entonces, si tenemos confusión mental y falta de inteligencia, ¿cómo, cómo vamos a pedir? La tercera cosa, es que podemos pedir bien. Podemos pedir cierto. Pero lo que Dios quiere es más que eso. Hay gente que pide, no lo que quiere, pero lo que Dios quiere. Jesús, en el Getsemaní, se arrodilla y pide, Señor, Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Pero, acá entra la sabiduría, pero, no sea como yo quiero, sea como tú, sea como tú, como tú quieres. Porque el secreto de la inteligencia y sabiduría no es pedir lo que necesitamos o queremos, y si lo que Dios quiere para nosotros, ahí la respuesta es garantizada. Sansón, en el último día de su vida, pasó toda su vida haciendo lo que no era para hacer, se equivocando. Pero en el último día de su vida pide a Dios, Dios, una vez más, te pido, devuelve mis fuerzas. ¿Por qué? Porque estoy avergonzado. No, porque quiero vengar tu pueblo de las manos de los filisteos. Entonces, le pide algo que Dios quería hacer. Y Dios le devuelve su fuerza. Y por más que pasó toda su vida se equivocando, cuando murió, entró en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. Una cosa que haces bien con Dios, cancela todas las otras malas que hiciste antes. Yo profetizo que una cosa que vas a hacer, va a cancelar todo tu pasado. Y va a escribir un futuro de paz y prosperidad para tu vida, tu familia y tus negocios. Y todo lo que toques, vas a prosperar. En todo lo que toques. Salomón supo, mira eso, Salomón supo pedir, ¿qué quieres? Sabiduría. Ruth supo pedir, ¿qué quieres? Irme contigo, Noemí. Para donde vayas yo iré, donde tú te duermas me dormiré. Tu Dios serás mí. Entonces Ruth se fue con ella para otra nación. Aprender otro idioma. Comenzar a emprender desde cero. Y conoció el hombre, que era el hombre de la ciudad. Boaz. Noemí la mentorea, ¿cómo se acercaba de Boaz? Porque Noemí era más grande que ella. Conocía la cultura de Israel. Él sabía las cosas. Mira, quien no oye, no prospera. Quien no sabe escuchar, no prospera. Entonces Ruth escucha a Noemí. Y hace exactamente como él la dijo. Se duerme en los pies de Boaz. Cuando Boaz se despierta de su vino. La ve, se enamora y se casa con ella. Y uno de los pasajes más lindos de la Biblia está justo en Ruth, que dice, Y Ruth se casó con Boaz, la viuda, la que no tenía más esperanza, pero supo pedir. Y tuvo un hijo que tuvo otro hijo, que tuvo otro hijo que se llamó Rey David. O sea, si estás en un momento sin esperanza, sin nadie a tu lado. Un pedido correcto cambia tu futuro y de tus generaciones. Y yo declaro que un pedido correcto va a cambiar toda tu suerte, toda tu vida, todas tus generaciones. Y cierro con esto. Mira eso. Jacob. Nació pegando el pie de su hermano porque quería la bendición de ser el más grande. Compró la primogenitura de su hermano porque quería la bendición. Engañó su papá Isaac para pasarse por Esaú, para agarrar la bendición. Y después de años fue engañado por su suegro. Porque quien semea, semea, ¿se entiende? Quien siembra, gracias por eso. Quien siembra, semea es portugués. ¿Es feo? Perdón. El diablo está tentando confundirme, confusión mental. ¿Es feo eso? Bueno, quien siembra, mi Dios. El diablo es terrible. Pero Dios da sabiduría para arreglarnos todo. Gracias, hermano tradutor. Quien siembra, ¿hablas portugués? ¿Ah? ¿Entonces cómo sabía de eso? La sabiduría dice, la sabiduría está conmigo. Quien siembra, cosecha. Entonces, él siembró, engañó y cosechó. Mira, la Biblia es así. Pero, Jacobo jamás desistió de tener la bendición. Y luchaba, y luchaba. Y aunque tenía que engañar, engañaba, pero intentaba de todas las formas. Una vez, estaba durmiendo y un ángel apareció. Yo confeso que si yo veo un ángel, probablemente me voy a desmayar. Hay gente que ve ángel en todos lados. Miguel y Gabriel están acá, estoy viendo. Hay gente que ve, yo no veo. Y si viera, probablemente desmayaría. Jacob vio un ángel y lo agarró. Y empezó a luchar con el ángel. Tamaña la gana que tenía de vencer, de tener la bendición. Y el ángel, ¿qué está haciendo? No te dejo ir si no me bendices. Jacobo sabía pedir. Pero, hasta sus 40 años, no prosperó. Luchó, hasta con un ángel. Vio ángeles subiendo en las escaleras del cielo. Pero no prosperó. Fue para casa de su suegro. Y por 14 años tuvo que trabajar gratis por una mujer. Pero la Biblia dice que estos 14 años se pasó como si fuera uno. Jacob sabía aprovechar los procesos. Hay gente que está contando cada día del proceso, más un día sufriendo. Uno día más trabajando de gratis para los otros. Jacob ni siquiera se dio cuenta de los días que se pasaban. Aunque no estaba ganando una plata. Un día. Él se enoja. Y va a pedir. Repite conmigo. Pedir. Va a pedir a su suegro. Suegro, bendíceme. Quiero tener mi propia familia. Quiero tener mi propio negocio. Y su suegro va a hacer una revelación. No te puedo dejarlo ir. No te dejo ir por un motivo. ¿Cuál? Yo sé que Dios solo me bendice porque tú estás trabajando conmigo. Por la primera vez en 40 años, Jacob se dio cuenta de su potencial y de su valor. Hay gente que ni siquiera sabe el valor que tiene. Todavía no comenzó su propio negocio. Todavía no está predicando. Todavía no está haciendo lo que Dios ha mandado o ha pedido. Porque ni siquiera ve su valor. Si ve menos que es. Entonces en este día, Jacob se dio cuenta. ¿Qué? ¿Tú estás prosperando porque yo estoy aquí? Sí. Entonces su suegro intenta para hacerlo quedarse. Hacer una propuesta de empleo. Mira. Puedes elegir un sueldo y te voy a pagar. En este día Jacob dijo. No. Si la bendición está conmigo, no quiero un sueldo. Quiero una parte del negocio. El nombre de eso es inteligencia para negociar y sabiduría para pedir. ¿Cómo? No entendí. Todo el ganado que nazca con eso. Será mío. Y todo ganado que nace con un solo color será tuyo. ¿Listo? Listo. El próximo verso. Y Jacob se volvió un hombre muy rico. Un verso. Un verso antes estaba pidiendo con inteligencia. En otro verso estaba prosperado. Quien sabe pedir prospera. Quien sabe pedir cumple su propósito en la tierra. Quien sabe pedir. No hay límites para esta persona. No habrá límites para ti. Para tus negocios. Para tu familia. Para tu ministerio. Porque sabrás pedir. Vas a saber pedir delante de Dios y de los hombres. Yo profetizo sabiduría. El problema es que. Mira eso. Hay muchas cosas que podemos pasar con imposición de manos. Incluso la unción. Pero sabiduría no. Hay gente que dice. Tiago. Dame un poquito de sabiduría. Ponle tu mano. Puedo poner. Pero no va a pasar nada. Solo mi sudor. Porque sabiduría tiene que ver con ambientes y personas. Repita conmigo. Ambientes y personas. ¿Dónde Salomón estaba? En el ambiente del palacio. Como un rey. ¿Dónde Jacob estaba? ¿Dónde Ruth estaba? ¿Dónde? ¿Dónde estos hombres y mujeres estaban? En ambientes con personas correctas. Entonces. Aprender a pedir correctamente. Jesús pasaba todos los días. Haciendo milagros por la mañana. Y a la noche. Se iba al monte para orar. O sea. Para ser mentoreado. Por el único que podría mentorearlo. El Padre. Él pasaba toda la noche. Escuchando. Porque no escucha. No. Prospera. Que no escucha. No prospera. Que no oye. No prospera. Entonces. Hasta Jesús pasaba la noche. Escuchando. Y tú no quieres pararse una hora. Para escuchar a alguien. Hay un taller de tal cosa. No quieras. Aburrido. Hago una prédica especial. No quiero. Mucho tiempo. Si todo es aburrido para ti. ¿Cómo vas a prosperar? Si no estás buscando la sabiduría. ¿Cómo vas a prosperar? Mañana por la mañana. Te voy a enseñar secretos. Bíblicos. Y milenarios de la sabiduría. Que te va a llevar a otro nivel. Repita conmigo. Otro nivel. Pero hoy. Quiero que salga de acá. Sabiendo que si aprendes a pedir. Vas a tener resultados que nunca tuvieras antes. Habla con el hermano. La hermana que está a tu lado. Si aprendes a pedir. Tu vida cambia hoy. Póngate de pie. Quiero orar. No voy a poner mis manos. Porque nada va a pasar. Lo que quiero ministrar. Es pedir a Dios. Es pedir a Dios que te dé ganas. De buscar sabiduría. Y desarrollar inteligencia. Para que sepas pedir. Para que sepas pedir. Para que sepas con quien relacionarse. Con quien alejarse. O de quien alejarse. Para que tengas sabiduría. Para saber que ambientes entrar. Y que ambientes jamás. Jamás. Acercarse. Que contrato firmar. Y que contrato no firmar. Dios te va a dar sabiduría. Y la sabiduría es un regalo del cielo. Él nos puede dar hoy. Porque estamos con un ambiente correcto. Con personas correctas. ¿Quién cree que puede recibir hoy sabiduría del cielo? Yo creo que podemos recibir sabiduría. Para arreglar nuestros problemas. Y todos verán la gloria de Dios. En nuestro comportamiento. En nuestra familia. En nuestro negocio. Cuando comiences a prosperar. Van a ver Dios en eso. Cuando tu familia se arregle. Van a ver Dios en eso. Cuando comiences a entrar en otro nivel. Van a dar gloria a Dios. Dios será alabado. A través de tus frutos. A través de tus resultados. Salí. De un barrio pobre. Todo que yo tenía era un sueño. Una visión. Y en 43 años de vida. Solo alcancé y llegué donde llegué. Por la misericordia de Dios. Y porque en este proceso. Yo supe pedir. Uno de los hombres. Más ricos de la historia de Brasil. Es mi socio en la empresa. La empresa que tenemos. Y una vez que se acercó a mí. Dijo. Tiago. ¿Qué piensas que yo te puedo ayudar? Yo podría pedir dinero. Por ejemplo. Quiero una inversión en la empresa. Y es probable que él iba a invertir. Pero me acuerdo. Hace como cuatro años. Le dije. Quiero tu mente. Quiero tu experiencia. Quiero lo que está aquí. Que nadie pueda cesar. No necesitas comprar parte de mi empresa. Te regalo parte de mi empresa. Para que entres con tu mente. Hoy cuatro años después. Facturamos diez veces más. Que yo recibiría hace cuatro años. Si recibiera inversión. O sea. Pedir bien. Y correcto. Es mejor que pedir dinero. Pedir correcto. Te va a poner. En el lugar. Donde Dios quiere. Donde Dios planeó. Para ti. Yo declaro. Que a partir de hoy. Vas. A aprender. A pedir. La sabiduría estará sobre tu vida. Ahora. La sabiduría sobre tu mente. La sabiduría sobre tu mentalidad. Va a cambiar. Toda escasez. Todo pensamiento. Que sea menor. Que sea menos importante. Que soy así. Voy a morir así. No. No vas a morir así. Vas a crecer. Dios tiene algo para ti. Dios te ha traído para acá. Porque tiene un propósito eterno. Sus caminos son más altos. Que lo nuestro. Sus pensamientos. Son más grandes. Que lo nuestro. Quiero la basura. La sabiduría te va a alcanzar. La sabiduría te va a encontrar. La sabiduría te va a encontrar. La sabiduría te va a encontrar. Búsquela. Y la encontrará. Amala. Y ella te guardará. En este ambiente. Yo quiero profetizar. Que jamás. Tú y los tuyos serán perdidos Ningún de los tuyos se va a perder Tus hijos y los hijos de tus hijos Serán afectados por la sabiduría Que estás recibiendo en esta noche Prepárense para prosperar Diego, ¿qué es prosperidad? Tener dinero No, eso es muy chiquito Pensamiento muy chiquito Prosperidad, tener todo lo que necesitas Para cumplir tu destino profético ¿Qué necesitas? Una familia, Dios te va a dar ¿Qué necesitas? Paz interior, Dios te va a dar ¿Qué necesitas? Un matrimonio feliz, Dios te va a dar ¿Qué necesitas? Inversión, Dios va a enviar No sé qué necesitas Pero Dios está enviando en esta noche Es el Dios que servimos Este es el Dios que servimos Declaren el nombre de Jesús Una nueva etapa comenzando hoy Un proceso de inteligencia y sabiduría Afectando la iglesia de Cristo en la tierra Es una nueva etapa para la iglesia en la tierra De resultados como nunca antes De conversiones como nunca antes Dios va a dar sabiduría e inteligencia Para los que predican Dios va a dar sabiduría e inteligencia Para los que emprenden Porque ellos van a invertir en el reino Como nunca antes Jamás Jamás El pueblo de Dios prosperó Como va a prosperar en los próximos años Y yo declaro que eso va a comenzar En Latinoamérica Desde Chile Desde Brasil Desde el sur De América del sur Para arriba Dios va a hacer algo impresionante Y va a hacer a través de ti Va a hacer a través de tu familia Va a hacer a través de tu ministerio Va a hacer a través de tu empresa Va a hacer a través de tus negocios Voy a sentarse Dame 10 minutos más Quiero contar algo que No estoy acostumbrado a contar ¿Puedo bajar? Pastor Pero hace 10 años 2014 Yo tenía Una empresa de turismo Cuando conocimos a Israel Hace muchos años atrás Yo tenía esta empresa En 2014 Yo quebré Pero quebré de una forma Que perdí todo Incluso la dignidad Porque me cobraban De una forma Me amenazaban De una forma Yo no tenía Más Fuerzas La única cosa Que me restó Fue mi familia Yo no tenía Nada Perdi todo Lo que tenía Material Todo Sentimental Emocional Todo Me agarró La depresión El ataque De pánico Todo Que imaginas Cuando era Más o menos A las 6 de la tarde Empezaba Escribir cartas A mi esposa Me despidiendo Porque creía Que me iba a morir Dormiendo Trampas De la mente A veces Ni siquiera El diablo Es tu propia mente Nuestras emociones Jugan De contra Nosotros A veces Después De 9 meses En un proceso De mucha Vergüenza De mucha Humillación Me arrodillé Y por la primera vez Tuve coraje Y sabiduría Para pedir algo A Dios Y pedí Dios Si tú me levantas Si me das Una chance Una oportunidad Te lo prometo Que estaré En el altar Para siempre Hoy Dios sabe Cuanto me cuesta Estar en el altar Porque la empresa Prosperó tanto Que yo podría estar De vacaciones En cualquier lugar Del mundo Entonces estar aquí Es un precio Para mí Estar predicando Mañana Y después de mañana Y después de mañana También estaré predicando Y después También Y después También en 10 años También en 20 años También Y hasta morir También Porque cuando Yo estaba Quebrado Sin esperanza Sin saber Que hacer Sin saber Que iba a comer En el otro día Me arrodillé Y pedí Al Señor Dios Si me levantas Te honraré Para siempre Jamás me alejaré De ti Y jamás Saldré del altar Si quiero ser Pero el altar Es el destino De mi casa Entonces me acerqué En este día De revolta Revuelta Se entiende ¿No? Que cuando estás Enojado Dije Janine ¿Cuánto tenemos? Dije Todo que tenemos Son 100 reales 100 reales Era nuestro patrimonio Era todo Que teníamos Ni siquiera Sabíamos Que íbamos a comer En el otro día Dame este 100 reales ¿Qué vas a hacer? Pensaba que iba a salir Para beber Este se va a emborrachar Porque está enojado Con Dios No, no, no No voy a hacer nada de malo Dame los 100 reales Puse mi bolsillo Y salí caminando No teníamos nada Salí caminando Por las calles 40 grados En Río de Janeiro Caminando por las calles Pero Dios Habla conmigo Dios Dame un señal Señor Habla conmigo Dios 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 ¿Dónde tú estás? Te busqué toda mi vida Mis padres te servían Mis abuelos te servían ¿Por qué estoy aquí? Me siento abandonado Y empecé a hablar con Dios Empecé a guerrear con Dios De repente vi una iglesia Dos horas de la tarde A las dos de la tarde 40 grados de calor Vi una iglesia Miré así Tenía ocho personas dentro Bueno A ver qué pasa Entré en la iglesia Me senté Y cuando me senté El pastor que estaba predicando Para ocho personas Empezó a hablar Hoy vamos a sacar Nuestras ofrendas Para mí no Para No Yo estoy peor Que todos acá Hoy vamos a sacar Ofrendas ¿Qué quiere este? Esto puede ser Una técnica Entonces Él comenzó a hablar Quizás Todo lo que tenga Sea 100 reales Que es como 15 dólares Que era lo que tenía 100 reales Como 15 dólares ¿Será que este sabe Cuánto tengo? No es posible Está en mi bolsillo ¿Qué técnica rara esta? Quizás todo lo que tenga Sea esto Y yo resistente Empecé a guerrear Conmigo mismo Con Dios No voy a dar Estoy acá para pedir un señal Y no para dar mi dinero A alguien Y era cristiano Toda la vida Y era creyente Era hijo de pastor Nieto de pastor Pero Dios no me quería Dar una religión Quería darme Una experiencia Entonces Él habló Una cosa más Que me convenció Y dijo ¿Por qué hoy No haces una prueba Si Dios existe o no? Si existe un Dios o no? Que traga el altar Lo que tienes Y si Dios no hace Lo que tienes que hacer En tu vida En los próximos días Desistes Pon en tu corazón Dios no existe Y listo Y vas a sacar La más grande duda De tu vida Y con eso Me convencí Garre mis señales Ahora vamos a ver Si Dios existe Y cuando Mira eso Cuando puse en el altar Este pastor Garró mi mano Y dijo Era un martes Y dijo En el próximo martes Vuelve con mil reales Este tiene una técnica poderosa Me tomó los cien Y ahora quiere mil Este es poderoso Lo miré Enojado Y saqué mi mano Quité mi mano Y me fui a casa Pasó miércoles Jueves Recibo una llamada Quien me llamaba Era para cobrar Solo para eso Y yo atendía Mi papá me instruyó Tiago Mientras estás Debiendo personas Todas las veces Que suene tu teléfono Que garres la llamada Y digas Si Aunque estés temblando De miedo Diga Si estoy debiendo Te voy a pagar O sea No huja de la situación Arregla la situación Y las palabras Tienen poder Para arreglar Muchas cosas Entonces contesté La llamada Pensaron que era Una cobranza más Y era un tipo Hablando ¿Es Tiago Brunet? Y nadie me conocía Fale Sí Fale bueno Yo soy Un empresario De la ciudad Y una ciudad En el sur del país Lejos de donde yo vivía Y me dijeron Que estás escribiendo Un libro Yo no tenía Ningún libro escrito Tenía una profecía Yo tenía una palabra Que mis libros Estarían En los aeropuertos De Brasil En las naciones Del mundo Todo lo que tenía Era una palabra Y cuando él Habló eso Fale Sí Tengo algo parecido Porque no quería mentir Pero no tenía libro Él Mira Si te compro 600 libros Te pago Mañana ¿En cuánto tiempo Entregas? ¿Me explico? Con eso Yo cálculo ¿Cuánto tiempo Tarda para escribir eso? En 30 días Este entrego En el otro día Tenía 18 mil reales En mi cuenta Volví a la iglesia En martes Con los mil Y el pastor Sorriendo Te dije Que iba a venir O sea Yo conozco Un Dios No te oía hablar Yo viví Viví cerca de él Experimenté de él Él es un Dios Que si sabemos pedir Él sabe contestar Él sabe responder A su pueblo Él sabe Respaldar Su pueblo Y por qué Ofrendamos Porque la generosidad Es la arma Contra el egoísmo Contra el orgullo Contra la ¿Cómo se habla? Avareza Avaricia Nuestro traductor Me va a traducir mañana Por la mañana O sea Dios nos dio Una arma Contra todo eso Contra la avaricia Contra el orgullo Contra la falta De humildad Dios nos dio Una arma Que se llama Generosidad Y siempre La única área De la vida Del ser humano Que Dios nos autoriza Hacer Prueba de él En las finanzas Dios jamás Te autorizó Haga prueba de mí Si yo no Hago un milagro hoy Dios no te autorizó Hacer prueba de él En milagros Prueba de eso De aquello Solo en las finanzas Si traes tus ofrendas Tus diezmos Y yo no te respaldo Puedes hacer una prueba De mí O sea Estamos hablando De una área Que nuestro enemigo Nos quiere avergonzar Pero Dios Nos va a levantar Nuestro enemigo Nos quiere confundir Pero Dios Nos va a respaldar Nuestro enemigo Nos quiere Enfermar En esta área Pero Dios Nos va a sanar Y mira Yo profetizo Que por causa De tu generosidad En esta noche Vas a abrir Una puerta Para todas tus generaciones Alguien aquí Te pregunto eso Porque Dios Está hablando Muy fuerte conmigo Alguien aquí Tiene un sueño Una visión De comenzar Su propio negocio Levanta sus manos Quédate de pie Necesito ahora por ti En pie Póngate Póngate en pie Los que quieren abrir Sus propios negocios Ah Sabía Que era de Dios Porque pastor Va a venir un tiempo De prosperidad Muy grande Y va a ser Por las manos De empresarios Dios va a levantar En Chile Empresarios Que van a prosperar Van a vender cosas Que ni siquiera Existen todavía Van a crear Prepárate Porque aún en 2024 Dios va a entregar Una idea Y un negocio En tus manos Aún en este año Dios va a entregar Lo que necesitas Para Mira Cuántas personas Están en pie Estamos hablando De miles de personas Que van a comenzar Su propio negocio Y van a prosperar Y van A financiar El reino de Dios Hoy entiendo Por qué Dios Me prosperó Primera cosa Para conocer Mi corazón Porque hoy Podría estar En cualquier lado Y estoy en el altar Cuando prosperas Dios conoce Tu corazón Dios conoce En cualquier lado Pero Cuando prosperas Muestras al otro Quien sois Podrías Estar en cualquier lugar Pero estás En la casa de Dios Aunque esté Prosperado Entonces Sois de Dios Perteneces a Dios Y la segunda cosa Dios tenía Proyectos en la tierra Que son financiados Con el dinero humano Voy a repetir Dios tiene Proyectos Dios tiene Sus proyectos En la tierra Pero son financiados Con dinero humano Con el dinero Que va a salir De tu negocio No solo Vas a prosperar Tu casa Vas a prosperar El reino de Dios Mañana hablemos Más de eso Porque estoy Con una palabra Fuerte Por ejemplo Te cuento eso Antes que Yo haré por ti Mucha gente Que es rica Muchos ricos Yo conozco Muchos ricos La lista Forbes De Brasil Son amigos míos Toda la lista Y ellos Tienen miedo De convertirse A Dios Y volverse En pobres Y los que son Creyentes Tienen miedo De quedarse ricos Y perder su alma O sea Los dos miedos Son equivocaciones ¿Y por qué Los ricos Creen que Si volviesen Cristianos Van a quedarse Pobres? Porque cuando Jesús llama Al joven rico Pide para que Le venda Todo Y lo siga Nosotros Creemos Que si Sembramos En el altar Dios nos da Siete veces más Si sembramos Dios nos da 30, 60, Cien por uno Pero para el joven rico Creemos que Dios Le iba a tomar todo Y lo iba A Devolver Muchas veces más Entendemos Equivocadamente Este texto Este pasaje Dios Dios iba a poner En la historia Ni siquiera su nombre Entró en la historia Está joven rico No sabemos su nombre ¿Cuánto pagarían Un rico Para estar su nombre En la Biblia hoy? Pagan para entrar En revistas Cualquieras En periódicos Cualquiera Imagínate En la Biblia Bueno Te voy a enseñar eso Entonces prepárate Porque Dios Te quiere prosperar Para revelar Tu corazón Y para que Los proyectos De Él Sean financiados Patrocinados Por aquellos Que tienen corazón En la obra Yo declaro En el nombre De Jesús Para los que están En pie Que aún este año Vendrá Un espíritu De Dios Un espíritu De la parte De Dios Con sabiduría De la inteligencia Para emprender Conexiones Del cielo Va a venir Una nueva etapa Una nueva estación Sobre el pueblo De Dios En Chile En las naciones De América De Sudamérica Va a comenzar Un movimiento De emprendedores Como nunca Antes Y el reino De Dios Será prosperado Con eso Declaramos eso En el nombre De Jesús Y los que creen A todo Señor Pueden asentarse Y termino diciendo Dios te está dando Hoy una oportunidad Repita conmigo Oportunidad Te digo el por qué Porque para que Una ofrenda Tenga un efecto En tu destino Son necesarias Tres cosas Un corazón Quebrantado Un ambiente Profético Y alguien Que suelte La palabra Tiago ¿Dónde sacas eso? De la Biblia No puedo hablar Algo que no esté escrito Si no No tiene validez Lo que valida Las palabras Es lo que está escrito Y no lo que pienso O creo Y está escrito Que todos los años Ana salía De su casa Iba a una ciudad Llamada Silot Y ofrendaba Al Señor Todos los años Y pedía un hijo Pero el hijo No venía Pero tuvo un año Repita conmigo Un año Cierta vez En un año Si fue Si fue Y cuando llegó A Silot Quebrantado Quebrantó su corazón Y empezó Había tres cosas Había tres cosas Cazándose La ofrenda Sabiendo por qué Sabiendo por qué Estamos haciendo Voy a hacer Porque soy cristiano Tengo que ofrendar No, no, no Yo estoy afectando Mis negocios Yo estoy cambiando Mi presente Yo estoy afectando Mi futuro Yo estoy cambiando Positivamente Mi destino Yo estoy profetizando Sobre mis hijos Y los hijos de mis hijos Yo estoy ofrendando Por la empresa Que voy a abrir Por el emprendimiento Que voy a comenzar Yo estoy ofrendando Por el ministerio Yo estoy ofrendando Por las personas Que se van a convertir En este lugar Yo sé por qué Estoy haciendo Lo que voy a hacer Dios te va a dar Sabiduría Para aprovechar La oportunidad Quédate en pie Vamos a orar Porque llegó la hora De cerramos Esta palabra Y esta profecía Trayendo En el altar Lo que Dios Nos está pidiendo Dios usó Un pastor Que nunca más Lo vi en la vida Lo vi una vez En este martes Hace 10 años Y una palabra Que Él soltó Cambió toda mi vida Una palabra Puede cambiar Toda tu vida Y yo suelto la palabra Que nunca más Algo te va a faltar Yo suelto la palabra Que el miedo De volverse pobre O perder las cosas Nunca más Te va a afectar Porque Dios Te va a guardar Proteger Dios te va a dar Un futuro de paz De gloria Y de prosperidad Y no de falta No de escasez Eso no va a llegar En tu casa Ni en tus generaciones Tus hijos Y los hijos De tus hijos Van a comer De la bendición Que va a caer Sobre tu vida Nesta noche Nesta noche De la bendición De la bendición De la bendición